hoy y siempre doy gracias bienvenides a agradecida tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico mental emocional y espiritual hoy doy gracias al sueño gracias sueño por ser una función vital de mi ser gracias por enseñarme a cuidarte y honrarte por todo lo que haces por mí mientras yo duermo profundamente gracias sueño por todo lo que le permites a mi cuerpo por impulsar mi bienestar por las horas de descanso por ayudarme a recuperar mi energía física mental y emocional gracias por ayudarme a reducir el estrés liberar la ansiedad por mejorar mi memoria y mi capacidad de aprendizaje por ayudarme a procesar y consolidar mis experiencias y emociones del día y por ser clave para regular mi estado de ánimo gracias sueño por ayudarme a sanar cuando estoy enferma por ser un espacio de confort cuando estoy agotada y gracias por todas las horas sin dormir recordándome lo que es más importante para mí gracias por un despertar sin alarmas después de un sueño reparador por el placer que es decir dormí delicioso por las siestas a media tarde que me llenan de energía y por los días que puedo dormir por horas y despertar a mediodía gracias por darme la oportunidad de soñar por los sueños más raros los más creativos por las terroríficas pesadillas y los sueños más inspiradores gracias sueño por mejorar mi atención y mi concentración por abrir mi mente a solucionar problemas de manera eficiente por darme la estabilidad que necesito para cumplir con mis tareas diarias gracias sueño por ser un impulso en mi bienestar físico, mental, emocional y espiritual gracias por permitirme disfrutar de mis días sabiendo que en las noches tú te ocuparás de cuidarme gracias sueño por ser una función vital de mi ser gracias por enseñarme a cuidarte y honrarte por todo lo que haces por mi mientras yo duermo profundamente gracias sueño gracias sueño gracias sueño gracias sueño y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte si te gustó este episodio si te gustó este episodio te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos gracias recuerda que encontrarás nuevos episodios de agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis y si quieres conectar más allá del podcast nos encontramos en instagram como arroba agradecida podcast o puedes escribirnos a mar arroba mar del cerro punto com gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto